La señorita o doña Margarita La señorita o doña Margarita es una obra que nos expone esos caducos pensum de estudios que tenemos aún en América Latina. Recuerda usted cuando estaba en primaria y tenía una maestra que lo obligaba a repetir las capitales del mundo. Recuerda usted cuando tenía que memorizar todos los nombres de los volcanes, de los ríos, las capitales de los departamentos. Bueno, lo lamentable y triste es que aún ocurre. Quiero aprovechar la oportunidad de esos versos que están en el pizarrón para decirles una cosa muy importante. Oigan bien, si hay una cosa que esta su maestra doña Margarita no tolera es la desobediencia. No acepto tener que interrumpir una clase por causa de un alumno. Les advierto que queda totalmente prohibido el uso de esos aparatos del demonio llamados teléfonos celulares. Alguien libre a quien le suele. Se lo entierro en todo el hocico. No quiero ni un solo problema de disciplina en todo el año. Sin disciplina no puede haber rendimiento. Cuando usted llega al teatro no sabe que usted va a ser un alumno de este personaje. De esta señorita doña Margarita. Ella entra como todas las maestras con su bolsa, con su traje muy bien puesto. Y en principio parece un personaje noble, educado y tranquilo. Pero la primera pregunta que ella hace es... ¿Saben de qué color traigo el calzón? ¿No? Puede ser negro, puede ser blanco o de color rojo pasión, rosadito de niña. Quizás no traiga el calzón. ¿Usted sabe? ¿O usted? ¿Alguien sabe de qué color traigo el calzón? ¿O si traigo o no traigo el calzón? ¿Nadie sabe? Bueno. ¿Alguna vez alguna maestra nos habrá dicho eso en clase? ¿Ya habrán notado que conmigo es así? Doña Margarita les explicará después las cosas. ¿Cuál es su nombre? ¡Pamela! ¡Siéntese correctamente! La señorita Doña Margarita es un personaje creado a través de toda esta colectividad de maestros que piensan que ser maestro es tener el poder. Son sus padres los que tienen que pagar por este escriturar que es la escuela. Para entrar aquí los forzaron a pagar. Al llegar aquí tienen que hacerlo establecido por el director y lo que yo les diga. Los obligaron a entrar y ahora tampoco pueden salir. ¡Sólo cuando Doña Margarita diga! Y el poder lo ejercen hasta llevar al alumno al temor. Eso implica que el alumno no aprende porque tiene miedo. Todo tiene que ser así como Dios manda. En el tiempo de Doña Margarita las escuelas no tenían director. Hoy son ellos los que mandan en todo. Pero no crean que solo por eso tengo la obligación de parar la clase cuando suene la campana. ¡En esta clase la que manda soy yo! Al mismo tiempo la señorita Doña Margarita se presenta como ese personaje inmaculado con todos los valores morales y como un ejemplo para la sociedad. La gratitud es la mayor de las mil personas. Todos deben estar agradecidos con sus padres y con sus ministros. Pero Doña Margarita no es maestra porque espera esa gratitud de los alumnos. Todo el bien que Doña Margarita les hace es totalmente desinteresado. El día de mañana cuando sean grandes y adultos, comprenderán mejor las palabras de Doña Margarita. ¿Entonces aprenderán los malos pensamientos que tuvieron sobre Doña Margarita? Sí, porque no van a negar que tienen malos pensamientos sobre Doña Margarita. No lo van a negar, ¿o sí? Doña Margarita les pregunta que quién de ustedes tendría el coraje de decir lo que piensa sobre Doña Margarita. ¿Tienen miedo de hablar? Nadie dice ni mierda en esta clase. Son unos cobardes. Pues díganlo en mi cara lo que tienen que decir. ¡Hablen, hablen! ¿Quién será el primero que dé un paso al frente y diga algo? Banda de mierdas. Le doy una trompada al primer cabrón que se atreva. ¿Quién va a venir? Va a decir que Doña Margarita es una ramera. ¡Pues soy una ramera realmente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, soy una perra! Y sepan que Doña Margarita es una viegua loca. ¡Soy una sobrad loca! Y los voy a atapar a todos ustedes, uno por uno. ¡Se los arramo y los tiro a los perros! ¿Quién piensan que soy? Este personaje, esta maestra, que seguramente todos hemos tenido alguna así, a pesar de ella, es muy divertida. Hay un momento en que uno siente compasión por este personaje. Doña Margarita es toda flexible. Yo le quiero invitar a que usted vea la señorita Doña Margarita, y a partir de ahí, haga su evaluación y ojalá construyamos un mundo mejor. Se ponía detrás de Doña Margarita en el patio del colegio, a la hora de cantar el himno nacional. Se paraba cerca de ella. A la niña Margarita le gustaba Doña Margarita. ¿Comprenden bien? La niña Margarita se apoyaba sobre Doña Margarita, se acercaba, y a la hora de cantar el himno nacional, en vez de cantar... Ella cantaba bajito... Creo que no hubiera encontrado una mejor actriz para hacer ese papel. Luisa tiene el coraje, la fuerza y el ímpetu de esa maestra. ...y cada uno de ustedes. Pero para eso es necesario que haya sentimiento en clase. No, no es posible. ¡Se tiraron un pedo en la clase! ¡Jorge! ¿Quién se tiró ese pedo? Lo mato, lo despellejo a quien haya sido. Lo reviento, le parto la cara a quien lo haya hecho. Son una partida de niños más criados. ¿Piensan que acaban con Doña Margarita? ¿Piensan que voy a interrumpir la clase a causa de un pedo como ese? ¡Están muy equivocados! ¡Que el culpable de ese pedo se presente a Trizarrón para ser castigado! Pero al mismo tiempo tiene el sentido del humor... ...saldrá de aquí con las nalgas... ...para burlarse de sí misma y hacerse burlar así, de sí mismo, al mismo personaje. Y por último tiene la ternura para conmover. Y si quieren saber lo que las cosas hacen, tampoco hay ningún problema. Lo que las cosas hacen, las unas con las otras, es el verbo. ¡Nadie hizo nada nunca que no fuera verbo! Es el verbo hacer. Hacer es un verbo. Esa es la explicación de todo. Todos los días la carne se hace verbo. La carne se hace verbo todos los días. Es el verbo hacer, es el verbo esperar, es el verbo dar, es el verbo sufrir, es el verbo herir, es el verbo curar. Es el verbo gritar, es el verbo aprender, es el verbo jugar, es el verbo obedecer, es el verbo joder, es el verbo comer. Es el verbo dormir, dormir, comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir, comer. ¡Es el verbo cagar! Es el verbo insistir, es el verbo perder, es el verbo tener, es el verbo chupar, es el verbo meter, es el verbo sacar, es el verbo llorar. Verbo gustar, verbo olvidar, verbo regresar, verbo menguar, verbo matar y mejorar y empeorar y exceder y morir y vivir. Y es el verbo soñar, y es el verbo vivir, y es el verbo soñar. ¡Todo es verbo! Así que tanto Luisa como yo estamos muy contentos del trabajo que hemos realizado. Ha sido un trabajo analítico profundo y lo disfrutamos porque los dos amamos este trabajo, el teatro. ¡Suscríbete al canal!